bueno todos amigos a un nuevo vídeo estamos aquí en el unboxing del naruto si pude en ultimate ninja storm revolution a 40 50 89 igual estamos con la samurai edición y bueno vamos a ver lo que contiene ya le he hecho un agujero aquí para no sufrir en serio va a tener que usar los dientes como siempre me gusta ya lo tengo me voy a cargar todo porque el plástico este es más duro que la propia caja tío es algo que no entiendo es impresionante macho vamos a quitar el plastiquito de los huevos lo dejamos por aquí y abrimos la super caja la caja es un poco endeble la verdad esta caja de fuera así que bueno vamos a sacar todo el contenido de una sola vez por aquí y por aquí no hay nada como veis hay un 3 kilos de droga y bueno vamos primero con el juego que lo tenemos aquí ya viene desenvuelto y tal viene con dos discos uno y el otro el juego es un dvd con escenas extra y demás y bueno dejamos esto aquí y esto es la caja metálica para que veáis está bastante chula mola mucho la verdad por detrás no tiene nada blanca y por dentro tampoco luego el librito típico librito de siempre también vienen creo que trajes especiales aquí dentro de la caja vamos a dejar esto por aquí y por aquí y vamos con la con la figurita vamos a ver vale tiene celo siempre tiene celo vamos a que nos lo quites ahora exclusiva anime sun inside battle básicamente es un capítulo especial podríamos decir y esto pues es un dlc con trajes exclusivos y demás por aquí está el contenido por ahora de la caja a ver si sara puede abrir a ver si sara puede abrir eso es que tiene varios por cierto si no habéis visto la serie os estaréis llevando cada spoiler ya sólo con la con el librito ya impresionante pero bueno imagino que ya habréis visto la serie y demás si estoy viendo esto bueno vamos allá con la figura que viene envuelta en un podríamos decir un un nada en un cartón muy como decirlo muy profesional eso muy profesional porque no tenemos nunca un cúter a mano bueno se puede sacar por aquí estos gilipollas como pincha la cabeza de naruto chava una puta muerte mira lo monto yo antes con una mano que tu con dos cago en la leche y tu lo montas pero al revés no si pues primero lo estaba haciendo así y no entraba primero vamos a poner la cabeza el pico va atrás hostia pincha mucho la cabeza pico va atrás es que pincha uy porque te voy a mentir la pala donde va en la mano no que mano en esta en la izquierda no se mira a ver fíjate ahí no va atrás si va 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 donde quieras no va en ningún lado osea no se como se pone a ver en la casa esta muy raro bueno da igual viene se puede poner donde quieras en la mano o donde quieras asi que nada chavales espero que os haya gustado el unboxing que se pueda asi hombre nada chavales espero que os haya gustado el unboxing y nada nos vemos en el próximo ya tendre gameplay sobre el juego y nada hasta la proxima chao y en la en la en la Gracias por ver el video.